¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal, en esta edición vamos a preparar unos deliciosos picarones Sí, este es un dulce típico peruano, es un dulce de antaño Y digo de antaño porque este dulce data, viene desde la época de los españoles, la época del virreinato Actualmente se come a lo largo y ancho del Perú Y especialmente en el mes de octubre, el mes del Señor de los Milagros Cuando sale la procesión del Señor de los Milagros Quiero también en esta oportunidad saludar a esa linda, hermosa gente de Contamana En el departamento de Ucayali Que siguen mis videos, siguen este show de cocina Y espero que disfruten estos picarones que vamos a preparar el día de hoy Gente linda de Contamana, departamento de Ucayali Un fuerte abrazo, un saludo para ustedes, gracias por seguir mi canal La receta que voy a compartir con ustedes ahora no es una receta propia mía Es una receta que me dio una señora muy querida para mí Una señora, ella era de Ica Digo era porque ya no está con nosotros, ella falleció hace unos años Pero son las cantidades, son las cantidades que en esa proporción les va a salir unos picarones Mmm, deliciosos Vamos a ver entonces que vamos a necesitar para preparar estos deliciosos picarones Las cantidades que les voy a dar a continuación nos va a servir para hacer una masa de medio kilo o 500 gramos de harina Entonces vamos a necesitar harina, medio kilo de harinas, 500 gramos, casi una libra Un poquito más de una libra es harina sin preparar, ok Harina para todo propósito Vamos a necesitar también medio kilo, 500 gramos de zapallo Este no es un zapallo peruano, acá lamentablemente no se consigue zapallo peruano Pero hay un zapallo que les quiero mostrar Se llama, no sé si lo pueden leer acá Squash calabaza Es muy, muy parecido a nuestro zapallo peruano Este es perfecto para esta preparación de los picarones También vamos a necesitar 350 gramos de camotes Ok, los camotes o batatas como le llaman en otro país O también sweet potatoes como le llaman acá Ok, ambos ya los he pelado y picado para efectos que la cocción sea más rápida Vamos a necesitar también 5 cucharadas Cuando digo cucharadas tienen que ser exactamente de azúcar blanca Vamos a necesitar, esto es levadura Acá tenemos 50 gramos de levadura seca Esta la pueden conseguir, la levadura seca, en cualquier supermercado Ok Vamos también a necesitar 2 cucharaditas de anís Y una barrita de canela Y vamos a necesitar, esta parte es para la masa Vamos a necesitar 2 tazas de agua Que oportunamente yo les voy a indicar que vamos a necesitar el agua Donde vamos a hervir estos, este camote con zapallo Ok, entonces esto es para la masa Ahora, esta parte de acá es para la miel Para la miel vamos a necesitar 2 tazas de agua Una barrita de chancaca o panela Como le llaman en otros países Piloncillo también le llaman en otros países Es una barrita de más o menos 120 gramos Vamos a necesitar una taza de azúcar rubia Y para hervir todo esto, la cascarita Un pedacito de cáscara de naranja Algo muy importante Traten de no obtener mucho de la parte blanca de la naranja Solamente la partecita de encima Acá se me ha ido algo, voy a intentar sacarla Porque esto nos puede amargar un poco la miel Ok Entonces, naranja 2 cucharaditas de anís Clavo de olor Canela Que lo pueden ver Y Unas 2 hojas de higo Estas hojas de higo Quizás son un poco difíciles de encontrar Para mí fue bien difícil Busqué en el vecindario A ver si alguien tenía árbol de higo No había, así que me fui a una Un hardware store Una tienda donde venden Plantas Y me agarré un par de hojas Del árbol Bien, vamos a ver entonces Cómo vamos a hacer para preparar Estos deliciosos picarones Ok amigos, entonces lo primero que vamos a hacer Vamos a preparar la miel Como vieron En la secuencia anterior Les puse por escrito Los ingredientes No lo hago nunca Soy un poquito flojo para escribir Como les dije Pero esta vez vale la pena Haberlo puesto por escrito Entonces Acá tenemos 2 tazas de agua Que ya está hirviendo Lo que vamos a hacer es echar El azúcar rubia Ok La chancaca Y también Como les dije La cascarita de naranja La canela Clavo de olor Y el anís Ok Y vamos a esperar Que esto Hierva Hasta que reduzca Se Elimine por completo Se Se deshaga por completo La chancaca Y también A este punto Vamos a agregar Nuestras 2 hojitas De Ehm Higos Ok Y a fuego lento Vamos a esperar Que esto Reduzca Nos puede tomar Quizás Unos 30 A 40 minutos Ok Entonces venimos Cuando esto ya Este reducido Y convertido en miel Bien amigos Entonces mientras Esperamos Que la miel Hierva Y reduzca Para que se convierta En miel Vamos Eh Avanzando Con nuestro zapallo Y el camote En una olla Vamos a poner La cantidad necesaria De agua Para que cubra El zapallo Y el camote Y vamos a echar Nuestro zapallo Con cuidado Ok Y también El camote Te sugiero Corten Las verduras Parejamente Para que Se cocinen También Parejo Entonces Acá Le vamos a echar El anís Y una barrita De canela Vamos a dejar Que esto rompe El hervor Y que hierva Hasta que El camote Y el zapallo Estén listos Esto puede tomar También quizás Unos Quizás unos 30 A 40 minutos Ok amigos Entonces Nuestra miel Ha hervido Por espacio De 40 Minutos Ven Como ha reducido Y ya Está formada La miel A este punto Voy a apagar La candela Y vamos A dejar que Enfríe Un poquito Algo opcional Que no les Mencione En los ingredientes Y que pueden hacer Para efectos Que reduzca Un poco Más rápido Pueden echarle Una taza De azúcar Blanca Con esa Ese opcional Como les digo Van a permitir Que tomen Quizás un poco Menos tiempo De Reducción Yo si Lo he hecho Lo he hecho Le eché Una taza De azúcar Blanca Y miren ya La miel Está En su punto Y esto Está soltando Un aroma Delicioso Ven Entonces Vamos a esperar Que enfríe un poco Y lo vamos A colar Ok amigos Entonces La miel Ha enfriado Por unos minutos Lo que vamos a hacer Vamos a colarla Vamos a pasarla A un recipiente No se si pueden ver De allí Vamos a colar Y ahí tenemos Nuestra Riquísima Miel De chancaca Con hoja Con hoja De higos Para nuestro Picarones Bien amigos Mientras hacíamos Nuestra miel Nuestros apayos Y camotes Han ido hirviendo Ya están Listos Han hervido Por espacio De aproximadamente Unos 35 minutos Unos 35 minutos Lo que vamos a hacer A este punto Vamos a colarlos Y vamos a reservar El agua Porque el agua La vamos a utilizar Para la masa Lo único que vamos a hacer Vamos a retirar Las barritas De canela Es lo único Que vamos a retirar Ok Bien amigos Ya hemos colado El zapallo Y el camote Hemos retirado La canela Pero el anís Lo vamos a conservar Allí Lo único que vamos a hacer Es A este paso Con este instrumento Comenzar A Bueno amigos El siguiente paso Vamos ya A comenzar A preparar La masa Para nuestros Picarones Lo que vamos a hacer Primero Es vamos a hidratar La levadura Entonces en un tazoncito En un recipiente Vamos a echar Los 50 gramos De levadura Las 5 cucharadas De azúcar Y también Como les dije Hemos reservado El agua El agua Tiene que estar Tibia No hirviendo Recuerden La levadura Es un organismo vivo Si le echamos Agua hirviendo Se va a arruinar Ok Entonces Una vez que Enfrió el agua Esta agua Que hemos servido El zapallo Y el camote Vamos a echarle Unas Dos Tazas Ok Dos tazas Y vamos A Remover un poco No necesitamos Esperar A que eleve Acá Lo vamos a echar Todo junto Con la harina Ok Ya disolvimos El azúcar Y También La levadura Está hidratada Esto lo vamos a reservar Para dentro De un minutito Ok De unos minutitos Bien Entonces Ahora Vamos a Vaciar La harina En un tazón En un tazón Espero que este tazón Sea lo suficientemente Grande Porque recuerden Esto va a aumentar El volumen Y también Recuerden Nuestro zapallo Y camote Y camote Que hervimos Entonces A este punto Lo vamos a agregar Acá A la A la harina Ha enfriado Recuerden Esto tiene que estar frío Y el agua Tibia Bien Ya Vaciamos La harina El camote Y el zapallo Que hemos hecho Un puré Y a este punto Vamos a ir Agregándole Poco a poco El agua No hay otra forma De hacer los picarones Más que con la mano O sea Vamos a tener que tener Las manos bien limpias Ok Y comenzar Nuestra amasadera Que es la parte Más fastidiosita Digámoslo así Le vamos a agregar Esta agua Y a trabajar Con la mano Entonces Seguimos amasando Como les digo Esta es la parte Más Digamos pesadita De amasarla Y golpeándola así Si vemos que nos ha quedado Un poquito aguada Le podemos echar Un poquito más de harina Quizás Media taza Bien amigos He ido amasando Por Espacio de unos Veinticinco minutos Y Les voy diciendo algo He ido agregando Un poquito de harina He agregado Aproximadamente Unas dos tazas Y media más Repostería Cocina Cocina Es así A veces necesitamos Medidas exactas Pero a veces Tenemos que Conforme vamos Amasando Vamos viendo Que necesitamos Un poco más Entonces más o menos Cuando ya nos Ya no se nos queda Tan pegajoso En los dedos Es que ya Casi está Vamos a seguir Amasando Por Espacio quizás De otros Diez minutos más En esta forma Como Cacheteándola Ok Entonces amigos Tenemos ya Nuestra masa Bien amasada A este punto Con un pañito Limpio Y húmedo Vamos a tapar Y vamos a esperar Lista ya Para poder freír Acuérdense Tenemos que tener Una Un Recipiente Con agua Con sal Para mojar Nuestros dedos Y comenzar A freír Bien amigos Entonces llegó La hora De freír Los Picarones Vamos a Mojar Las manos En agua Con sal Para efectos Que no se nos Peguen No soy experto En hacerlo Con una sola mano Pero vamos a hacerlo Ahí con las dos Entonces le hacemos El huequito Ahí Y los freímos Les recuerdo Que la candela Tiene que estar A fuego Mediano Porque si no Está a fuego Mediano Se puede Quemar Por fuera Y No cocinar Por dentro Vamos a poner Otro por ahí Y nos vamos Ayudando Con estos palitos Y ponemos Uno más Acá todavía Hay espacio Para uno más Y así Vamos a ir Friendo Los picarones Hasta Que Se doren Con ayuda De los palitos Estos Vamos a darle La vuelta Aunque todavía No está Vamos a esperar Que se fría bien Entonces ya que Se han dorado Por ambos lados Solamente los retiramos Los retiramos Y seguimos Friendo Friendo Nuestros Demás Picarones Ahí están Deliciosos Ok amigos Entonces Mientras seguimos Friendo Ya yo tengo acá Unos que hemos hecho Que están Pero De rechupete Voy a servir El plato Que es lo que Más me gusta Como siempre digo Y vamos A agregarle Su Miel Que le he puesto En este En este Recipiente Entonces le echamos Un poquito de miel Por ahí Y ahí tenemos Nuestros Picarones 100% Sabor Peruano Ok amigos Entonces ya tenemos Nuestro plato Servido De picarones Huele riquísimo Y El El Jarabe La miel Está Deliciosa Vamos a ver Que tal quedó Vamos a agarrar Un picaroncito Por acá Pero antes Quiero enseñarles Vamos a probar Delicioso Miren Está Suavecísimo Por dentro Wow Amigos Intenten esta receta En casa Van a ver Que bien van a quedar Con sus amigos Con su familia En una reunión Con unos riquísimos Picarones Peruanos Amigos Si les gustó Esta receta Por favor Denle una manito Arriba Acá abajo Del video Por favor Suscríbanse A mi canal Compártanla En sus redes sociales Entre sus amigos Para seguirles dando Recetas tan deliciosas Como estos Deliciosos Picarones Peruanos Puro sabor Peruano Nos vemos Chao Música 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 Música